Nuestra tesis se titula Géneros arquitectónicos en el Camino Real de Tierra Adentro, una propuesta de modelo metodológico. El Camino Real de Tierra Adentro es la ruta comercial que se desarrolló desde el siglo XVI al XIX como trayecto para la transportación de los metales extraídos de las minas de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. ¿Qué factores, variables y elementos permitirán el desarrollo de un modelo metodológico que nos lleve a la determinación de los géneros arquitectónicos aquí surgidos? Nuestro objetivo es establecer los pasos, factores y variables que nos llevarán al desarrollo de una metodología que permita determinar los géneros arquitectónicos derivados de las necesidades humanas a lo largo del camino. El periodo comprendido será entre los siglos XVI y XIX y el análisis incluirá los estados de Guanajuato y Querétaro por considerarse estos en conjunto una zona de frontera o región de transición. De acuerdo a los usos y espacios identificados, realizaremos cinco líneas de investigación paralelas con diseños mixtos secuenciales. La primera, con enfoque cualitativo, con datos, mapas, imágenes para obtener un panorama general de necesidades y usos de los viajeros. La segunda, con base en la recolección de datos, parte del listado de los monumentos reconocidos por UNESCO y su declaratoria. La tercera, partiendo de la identificación de caminos de acuerdo a su vocación, ya sea de herradura, de arrería o de a pie. Y el cuarto, con la identificación de caminos por la temporalidad de su construcción y de su uso, identificando a los diversos viajeros. Y el quinto, con base en la identificación de oficios que transitaban el camino. Los inmuebles históricos serán analizados por dos variantes de principio. Igualmente, identidad y características descriptivas. En identidad estudiaremos el nombre del inmueble, propietario, número de inventario, calle, colonia, localidad, municipio, identidad, código postal, latitud, longitud y elevación. En cuanto a las características descriptivas, analizaremos la ubicación jerárquica, imagen urbana, época histórica, autenticidad, uso, funcionalidad, autoría, estilo, ornamentación, decoración, calidad del edificio, estética, intervenciones posteriores, estado de conservación, régimen de propiedad y, como tema puntual, las mezclas de la cama. En uno de los puntos donde más profundizaremos será la funcionalidad y qué usos determinaron la generación de diferentes inmuebles para poder clasificar los diferentes géneros construidos. Toda esta información nos está llevando al diseño de una herramienta de análisis que es nuestra ficha sobre la cual estamos estudiando todo el acervo cultural que está levantado a lo largo del Camino Real. El Camino Real de Tierra Adentro, vías por vocación, agriería, herradura y de aquí. El Camino Real fue construido como vía de comunicación entre la Ciudad de México y Zacatecas de origen, pero este no fue solo el uso que se le dio. Por él se transportaban un sinnúmero de mercancías que se comercializaban en diferentes puntos del trayecto. Partiendo de esta primicia, en el presente apartado trataríamos de entender el contexto histórico del uso que se le dio y cómo fue transitado por diferentes gremios, por referirnos a ellos, tratando de ocuparlos en un concentrado de personas con características similares. De ahí podremos establecer tres tipos de usuarios principales. En el siglo XVI fue muy común utilizar contratar indígenas, los cuales se desplazaban a pie con una canasta sostenida de la cabeza y recargada en la espalda. Esta actividad fue mermada por la llegada de la peste y diversas enfermedades que vinieron minimizando la cantidad de individuos destinados a esta actividad. Los denominados herradura. Se le denomina herradura el camino estrecho por el cual transitan caballos principalmente. De ahí a las personas que utilizaban este medio de transporte se le conozco con dicho término. Arrieros. Los arrieros por su parte son personas que transportan mercancía por tracción animal, principalmente mulas. Otro usuario que estuvo siempre presente fueron los chichimecas, hasta el momento en el que lograron colonizarlos. En 1880 tenemos esta toma y esta imagen donde podemos ver que el uso del camino real sigue a visión. Los géneros arquitectónicos son resultado de las necesidades humanas que derivan en usos y estos son traducidos espacialmente en inmuebles, dando forma así a las ciudades. El desglose de las necesidades de acuerdo a las diversas misiones que tenían los viajeros eran para alimentarse, cuarecerse o pernoctar, guardar el ganado, medios de transporte, ya sea carretas o caballos, para guardar mercancía y afuera minerales, especias, semillas, fruta, verdura, animales, telas, armas, pago de impuestos, etc. Precisamente por las necesidades humanas, resultado del diario Ir y Venir de los Caminantes fueron convirtiendo el paisaje cultural y natural a causa de los usos que se fueron implementando a lo largo del trayecto. Así, se fueron haciendo veredas arboladas gracias a que los viajeros aventaban semillas a su paso. Se fue marcando el trazo del camino por el diario Andal de Tandemes, soldados, acaballos, estancieros, caravanas. Y entonces las necesidades y los usos van generando los espacios arquitectónicos a lo largo del camino, logrando con ellos la formación de pequeños centros de población, villas y con el tiempo ciudades. Siendo estos presidios, haciendas, villas, estancias, molinos, reales de minas, colegios, misiones, conventos, hospitales, panteones y muchos otros. Debido al intercambio de ideas, costumbres, tradiciones y hasta modas, se plasmaron diversos estilos arquitectónicos de acuerdo a la temporalidad de su construcción, desde la sobriedad del ecléctico hasta la ornamentación profunda del barroco. Pretendemos una descripción detallada de los inmuebles más representativos del camino real, dentro del área y temporalidad consideradas. Esto quiere decir un inventario optimizado de los bienes patrimoniales, congruente con el plan de manejo del camino, que facilita reconocer su ubicación, su funcionamiento y sus condiciones de conservación. Como propuesta de actualización del plan de manejo vigente, se pretende crear un inventario optimizado y metodológicamente desarrollado de sitios patrimoniales, justificar la selección de sitios, definir cómo es que contribuye al valor universal y excepcional de la propiedad, definir una metodología de selección de sitios oculares dentro del camino, además de establecer un sistema de gestión integral más incluyente, equilibrar la importancia concentrada solo en los nodos y fomentar la redistribución de la atención a los distintos sitios de manera integral, fomentar la divulgación patrimonial de manera covalidada, así como generar referencias precisas para el reconocimiento de los sitios más representativos. De acuerdo con el actual plan de manejo, el estudio del camino real debería ir más allá del punto de vista histórico. Por tal motivo y en conclusión, se busca la optimización metodológica para confrontar el inmueble de manera analítica y objetiva con un enfoque sistemático que permita reducir márgenes de subjetividad y justificar los atributos de importancia patrimonial de manera integral.